¿Te dijiste que te muevas o te voy a mover? Movarlo ¿Te vas a mover? ¿Te vas a mover? ¿Tienes que mover? Movarlo Ahora Movarlo ¿Puedes ir a la pista? ¿Qué es la pista? ¿Puedes ir a la pista? ¿Puedes ir a la pista? No me dices en mi video No soy un racista, pobólico Soy argentino, retrasado mental ¡Gracias! El carro me gustó mucho, la color, la combinación de los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!